En Disturbio terminaron los operativos de recuperación del espacio público que adelanta la Alcaldía de Barranca Bermeja en un sector comercial. Ambulantes pidieron respeto a la hora de adelantar este tipo de procedimientos. De nuevo se registran en la ciudad enfrentamientos entre comerciantes informales que defienden su permanencia en el espacio público y autoridades que realizan los operativos por recuperarlo. Finalizando la tarde de este martes, la indignación se apoderó de una comunidad que reclamaba a la autoridad el atropello al cual eran sometidos quienes con su mercancía se encontraban en el lugar. Casos como el de una mujer en estado de gestación que denunció haber sido golpeada por un agente de policía. Yo estaba parada ya en una cerca, en una reja y él llegó y me empujó y llegó el del ESMAD a pegarme y él me pegó con el bolillo en una pierna y me pegó un bolillo y yo le dije no me pegue que estoy embarazada y él me dijo que no le importaba que estoy embarazada, que él me sacaba al bebé. Entonces el muchacho no se acerque, un muchacho, él me pega con el bolillo en la barriga. El agente tuvo que abandonar el lugar, pues el rechazo por su presunta actuación generó reacciones en una comunidad que exigía respeto por quienes defendían su derecho al buen trato. Agresiones y reacciones fueron evidenciadas en el lugar por las cámaras de enlace noticias. De igual forma, videos realizados por la comunidad en el momento de los enfrentamientos dejan ver como estos operativos por la recuperación del espacio público se han salido de control y han terminado en acontecimientos como estos, los cuales ya preocupan a la comunidad y a quienes siguen defendiendo su ejercicio informal en el sector céntrico de Barranca Bermeja. Ahorita destruyeron una carreta como les dio las ganas, aporrearon a un muchacho ahí, lo dejaron como muerto en el piso, apenas vieron que estaba como muerto, ahí le echaron a la tanqueta esa. O sea, le dan bolillo a tal que se atraviese, o sea, no pueden hablar porque una vez le están echando gases o le están dando bolillo, eso no es justo. ¿Ah? Con uno de vendedores y con los transcedentes que nos defienden, que sacan la cara por nosotros los vendedores. ¿Usted cree que eso es justo? Porque no van donde están matando, donde están robando, porque no hacen eso. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Qué le dice usted al alcalde por eso? Pues, que muchas gracias, que ganó la pelea, que ganó la pelea hoy, pero no ha ganado la guerra, porque el pueblo unido jamás será vencido, eso sí lo digo yo, aquí, y a mí me sacan del espacio público, muerto, o para la cárcel, y de otra manera no me sacan con la lluvia de Dios. Indignación, rechazo, rabia e impotencia, eran lo que se evidenciaba anoche en el sector comercial, en donde no solo vendedores, sino también comunidad en general, rechaza la manera en como se han venido registrando en los últimos días, los operativos que pretenden recuperar el espacio público en nuestra ciudad. Indignación, rechazo, rabia y impotencia,